¿Cuántos años siempre Papito y tú? En Cuernavaca, creo. Sí, muchas veces en Cuernavaca, ¿verdad? ¿Cómo eras? ¿Cómo era Papito contigo? Bueno, jugaba muchas veces conmigo en la Play y también jugábamos con agua. ¿Y en el Tomlin? Sí, en el Tomlin. Oye, ¿cómo ganaron el concurso en la escuela? Cuéntale. Ah, es que nosotros ganamos en un juego de romper los globos y yo fui el último niño que sobrevivió junto a mi papá. Son campeones. Y al final nos felicitaron a los dos. Ah, pues sí, porque son campeones, por eso. Maribel, ¿pedía a la familia de su papá que si había posibilidades justo de que les compartieras con ellos un poco ese día? No, mira, las cenizas de Julián son un tesoro para mí. Digo, aunque mi hijo vive en mi corazón, pero no me gustaría que anduviera para el Tingo.